¡Vamos a intentarlo! Vamos a intentarlo como todas las semanas. Pero bueno, creo que esta semana es una buena semana para arrancar porque es un rival, en teoría, de los de nuestra liga que va a pelear por la permanencia junto con nosotros y que es importante sumar porque son más la primera victoria porque las tres primeras partidas no lo hemos podido hacer y más si cabe, pues, contra un rival en principio que va a ser directo. Está Mateo Arellano de baja que, bueno, que todavía irá para largo y luego tenemos de duda, como duda, a Bertín y bueno, pendientes de lo que pase mañana con el primer equipo. En ese sentido, ¿esperas poder contar con Pelayo Bolivia? Porque, bueno, el lunes tiene concentración con la selección. No sé si eso puede crear tu plan, el hecho de que vaya a concentrar con la selección. No lo sé. Cuando hablé con la gente del primer equipo y nos ponga a disposición los jugadores que puedan estar con nosotros pues veremos un poco con quién contamos y, bueno, planificar un poquitín el partido. Hasta entonces, pues, no puedo decirte nada. Hace semanas comentadas un poco, bueno, que el equipo estaba en construcción. ¿Crees que haya llegado ese momento después de esos tres resultados positivos? Bueno, yo creo que el equipo va a estar en construcción muchas semanas más. Pero también creo que el equipo desde el día uno ha competido y lo ha hecho muy bien. Nos falta entendimiento. Al final nos falta pues cuestionar un poquitín todos los jugadores. Lo decía la semana pasada, pues que todos nos podamos entender y comprender mucho mejor. Tanto los jugadores al cuerpo técnico, el cuerpo técnico a los jugadores y luego, lógicamente, también los jugadores entre ellos. Nos falta un poco eso, que eso requiere tiempo. Pero el equipo compite, el equipo va hacia adelante, va a buscar siempre la portería rival. Y, bueno, la verdad es que nos estamos encontrando con que defensivamente el equipo es compacto, es sólido, estamos bien. Y ofensivamente, pues, lógicamente, por ese conocimiento que se va adquiriendo cada día, el equipo se va soltando poco a poco. El otro día, pues, en Miranda fue una pena el penalti o una de las situaciones que tuvimos para hacer el 0-2 porque quizás nos hubiésemos llevado la victoria. Estamos compitiendo, o estábamos compitiendo contra uno de los rivales más fuertes de la categoría. Venimos de, o veníamos de haber ganado en Logroño. Es verdad que en casa nos está costando un poquito, pero fuera de casa, pues, estamos consiguiendo lo que en casa al final no estamos. Y, bueno, es un poco buscar el equilibrio entre los resultados y el juego. En casa y fuera, un poco buscar ese equilibrio que nos dé el rendimiento. ¿O es que estarás contento con las noticias de las convocatorias, tanto de Pedallo como de Dani? ¿Qué quiere decir que se está haciendo un buen trabajo en la escuela? Bueno, yo creo que es uno de los indicadores que hacen ver que Mareo se trabaja bien. Creo que hace, leía hoy en algún medio, o que hacía 31 años, me parece que no iba ningún jugador a la selección sub-21. Es un motivo de satisfacción y de alegría para todos. Pedallo ya no es ninguna broma el tener dos jugadores en sub-21 y sub-19, porque, bueno, al final no es fácil ir a la selección sub-16, o sub-15, o sub-17, pero creo que la importancia de ir a una selección sub-21 ya es enorme y, bueno, muy contento por ello. También veía hoy otro dato, que éramos el equipo más joven en la jornada anterior de todos los equipos del grupo, con una de media de edad que ronda los 20, algo. Eso supone que muchas veces, en muchas fases del partido, no controlas los tiempos del partido, pero también supone una alegría, porque estás viendo que los chavales están compitiendo como auténticas bestias contra gente mucho mayor que ellos y donde ellos tienen un recorrido todavía muy grande en el mundo del fútbol. ¿Qué rival te esperas? Bueno, la Arenas ha cambiado de entrenador, pero mantiene un poco la filosofía de la Arenas de la temporada pasada y juntándolo un poco con lo que también el Guernica en la temporada pasada, que Javi les imprime intensidad, les imprime ser un equipo bastante fogoso, que busca la portería rival, con mucha velocidad por las bandas, con dos jugadores de referencia como Echaniz y Dani López, que son rematadores, pero también no están exentos de poder atacarte el espacio o de poder asociarse. Bueno, dos medios centros también de mucha envergadura como Azcue y Uche, pues bueno, un equipo muy bien armado, ya digo, pues también con velocidad por las bandas, tanto sus extremos como sus laterales, y bueno, un equipo hecho para intentar estar tranquilo la temporada. Pero bueno, nosotros, como siempre digo, intentaremos preparar bien el partido, hemos hecho una buena semana y, bueno, intentaremos tener más fútbol que hace 15 días. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Venga, gracias.